Música Tengo memoria para aprenderme todos estos nombres Nuestra hermana Madeleine y nuestra hermana Denise ¿Lo dije bien? Ok, pasen un segundito por aquí Le damos un aplauso a nuestras hermanas Que han estado unos días Con nosotros aquí en la iglesia Bienvenidas hermanas Aunque bueno, ya prácticamente, ya están prácticamente para marcharse Pero han estado entre nosotros unos cuantos días Y bueno, yo quiero que nos digan algo antes de que ustedes se vayan ¿Verdad? Como dije, ustedes iban a viajar con nosotros a Israel Pero se suspendió todo Pero decidieron aprovechar el tiempo y estar entre nosotros ¿Quién va a empezar primero? ¿Tú misma? Venga pues, danos un saludito hermana Primeramente la gloria sea para el Señor Le damos gracias al Señor que desde la distancia de Estados Unidos Orlando, Florida Dios nos ha permitido y nos ha dado el privilegio Pastor, gracias a usted, a su esposa Elena, a su familia A todo el equipo que trabaja arduamente en esta iglesia Por darnos la bienvenida Estamos bien agradecidas de Dios, de todo Les exhortamos que continúen con ese amor que ustedes tienen Un amor precioso, una hermandad hermosa Y que continúen ayudando a tanta gente en el mundo entero Que quiere escuchar la palabra Y nosotros que estábamos al otro lado Que no les veíamos A veces yo deseaba que la cámara girara Para verlos a ustedes Pero no giraba la cámara Y nos quedábamos tristes porque no podíamos ver sus hermosos rostros Pero hoy Dios nos trajo a compartir con ustedes Un saludo desde América, Orlando, Florida Y un saludo a mi familia Y a parientes en Puerto Rico Ya a Lidia, Cándido, a todos Dejo a Denise que es la persona que anda conmigo también Bueno, es un placer como ella dijo estar aquí con ustedes Nosotros pues quisimos ir a Israel No se pudo Pero no podíamos desaprovechar el gran especial que habíamos encontrado online Y compramos los pasajes sin saber si podíamos ir o no Por eso vinimos aquí Ya que el viaje se canceló El Señor tiene un propósito para todas las cosas Y dijimos ¿Por qué no ir a visitar al pastor? Ya que no podemos verlo Y decidimos venir Y hemos tenido un tiempo magnífico Le damos la gloria a Dios De que pudimos estar con ustedes Porque llevamos meses viendo al pastor A Anderson también Ha sido un gozo de verdad Estos días que hemos pasado aquí Estamos muy contentos de que hayan estado con nosotros Y les mandamos un saludo ¿Cómo se llama la iglesia de ustedes? La iglesia Calvario Pero no es un Calvario Es una bendición Ojo es una bendición Damos un aplauso a las hermanas Y un saludo a los hermanos De la iglesia Calvario En Estados Unidos Gracias hermanas De verdad una bendición Gloria al Señor Qué bueno Qué bueno Hermanas que han venido de tan lejos ¿Verdad? Para estar con nosotros en este tiempo aquí Y bueno Que lleven nuestros saludos A la iglesia Al pastor Que Dios los bendiga Y si Dios lo permite Porque también teníamos previsto Este año Ir un mes entero A los Estados Unidos Y uno de los lugares Que íbamos a ir Por supuesto era Florida Porque allí tenemos Más de 150 hermanos Que pertenecen a nuestra iglesia virtual Y de hecho Ya un pastor Me prestaba su iglesia Para poder celebrar los cultos Pero todo eso se suspendió Entonces lo hemos pospuesto Para el año que viene Dios es bueno Y no para de abrir puertas Y de darnos oportunidades Para que la palabra del Señor Corra Y sea glorificado su nombre Amén hermanos Gloria a Dios Y todo esto que está sucediendo De tantas oportunidades De tanta gente que conocemos Pastores Iglesias Ministerios De todas las tendencias Y denominaciones Todo esto no es producto De la casualidad Las cosas en el reino de Dios En el mundo espiritual Están dirigidas Por la mano de nuestro Dios Él está sentado en su trono Y él tiene tiempos ¿Verdad? Y en esos tiempos Él muchas veces Nos sorprende a nosotros Pero todo lo que ha estado sucediendo Y va a continuar sucediendo Porque esto no ha hecho Más que empezar De hecho Este es el lema Este es el título Del congreso Que vamos a celebrar El año que viene En Toledo En Toledo En el congreso De nuestros hermanos Allí en la iglesia virtual Es este Lo mejor Está por venir Todo esto es Producto de la gracia Y de la misericordia Y del favor de Dios Pero además Además Esto es una señal Una señal más Dentro de las señales De los últimos tiempos La Biblia dice Que en los últimos tiempos El evangelio Se había predicado En todas Las naciones De la tierra Yo nunca me olvidaré Y algunos de ustedes Son de esa época Y saben de lo que voy a hablar Durante más de un año De lunes a viernes Subíamos Todas las mañanas Ni siquiera había amanecido De hecho Veíamos amanecer Al mirador Que está aquí Muy cerca En el monte de los campitos Y allí estábamos Muy temprano A la mañana Y después bajábamos Y desayunábamos juntos Y se ve Toda la ciudad De Santa Cruz Y estuve durante Mucho tiempo Pidiéndole al Señor Señor Que tremendo sería Que hermoso sería Si pudiéramos Meternos en miles Y miles de hogares Al mismo tiempo Predicando tu palabra Pero humanamente hablando Nadie puede estar Al mismo tiempo Predicando en En tantos hogares Pero llegó un día Una chica de la iglesia Y me dijo Que habían abierto Una emisora Local de radio En un pueblo Llamado Tegueste Y fui A esa emisora Y pedí que me dieran Un espacio No recuerdo Si era de una media hora O una hora Y me lo dieron Y tuvimos un programa Durante un tiempo Que lo llamamos Vive la vida La vida con mayúscula Porque era vivir para Cristo Y fue la verdad Una bendición tremenda El tiempo que íbamos allí Algunos hermanos Que están aquí Me acompañaron En aquellos En aquellos programas Que hicimos Y nos entró Digamos como decimos El gusanillo en el cuerpo El deseo En vez de tener un programa Tener Todo el día O todos los días En la radio Y entonces el Señor Puso en mi corazón Abrir la primera emisora De radio cristiana Aquí en En Canarias Se llamó Radio Adonai Y comenzamos De una manera muy sencilla Como todo Muy humilde Con equipos De segunda mano Pero el Señor Bendijo Durante siete años Esa emisora de radio De una manera tremenda Tremenda Llegamos a salir En las páginas De los periódicos Hasta en la televisión Bueno Fue realmente Algo increíble En uno de los viajes Que hice a Estados Unidos A un congreso De comunicadores En la ciudad de Miami Resulta que me acerqué A un stand Donde había un ministerio Canadiense Que ayudaban A emisoras de radio A difundir Más ampliamente El mensaje Y ellos tenían Una pequeña radio Que yo todavía Conservo algunos Algunas de esas radios Una radio pequeñita Azul Alimentada por un Pequeño panel solar Y que solamente Se podía sintonizar De hecho Ya estaba sintonizada Una sola frecuencia De radio No podías ir a una Sino a esa concretamente Y era lógicamente La frecuencia De tu radio Tuvimos dos frecuencias Pero empezamos Con la 106.3 De la FM Y hablé con ellos Y me decían Que me regalaban Nos donaban Mil quinientas De esas radios Para regalarlas Nosotros tuvimos Que pagar El porte El envío Y fue una bendición Tremenda Porque pudimos Regalar muchas De esas radios Y se armó Un revuelo Que ustedes Ni se imaginan Lo que pasó Con aquellas emisoras De radio Nos decían Nos llamaban De todo En los medios De comunicación Pero nos hicieron Una propaganda Sin querer Pero al fin y al cabo Era una emisora local Cubríamos Lo que era Toda la ciudad De Santa Cruz Todo lo que era La laguna Porque después Fuimos poniendo Más repetidores Y más antenas Y en fin El Señor nos fue Bendiciendo En ese sentido Pero lo que el Señor Nos ha dado En el último año En los últimos años Ha sido realmente Algo que nos ha tenido A todos con la boca abierta Y nos tiene todavía Con la boca abierta Porque ahora ya Se han roto las fronteras Las fronteras Son cosas que han inventado Los hombres ¿Verdad? Dice la Biblia Que Dios repartió La tierra A las 70 naciones Que existían En el libro Del Génesis Después lamentablemente Algunas naciones Querían abarcar Más territorio Y de ahí Vienen las guerras Y como un país Atacaba a otro ¿Verdad? Pero Dios repartió El mundo A las 70 naciones Que en aquel momento Existían Y si se hubieran Mantenido Esas 70 naciones En su territorio Pues no hubieran Habido guerras Ni tantas cosas Que han ocurrido Pero ya digo Las fronteras Son cosas Que los hombres Han inventado Pero Dios No conoce Fronteras Y las Redes sociales No conocen Ningún tipo De fronteras Y en este momento Nos están escuchando Y viendo Desde cantidad De lugares Del mundo Y es increíble Ver como En este último año Desde aquellos días Del confinamiento Aquellos días En los que estuvimos Todos encerrados En nuestras casas Nosotros viviendo Aquí en aquel tiempo El Señor Nos comenzó A sorprender Poniéndonos En contacto Con muchísimas Personas Que nos veían A nosotros Pero que nosotros No veíamos A nadie Y para sorpresa Nuestra Comenzamos Como bien saben Ustedes A recibir Correos Y llamadas Y de todo tipo De mensajes De personas Con hambre Con hambre De la palabra De Dios Y tenemos Dos ejemplos En esta tarde De dos hermanas Que han venido Hasta esta pequeña Isla Hasta este pequeño Punto del mundo Para conocernos Porque desde aquí Les llegaba la palabra A sus países Y tenemos que estar Muy agradecidos Con el Señor Porque el Señor Realmente ha sido Y sigue siendo Con nosotros Y seguirá siendo Tremendamente bueno Y misericordioso Vamos a salir El próximo martes Rumbo a México En este viaje Nos va a acompañar Armando Viene también Nuestra hermana Araceli Que vivió un tiempo En México Nuestro hermano Moy También nos va a acompañar Este joven Que ha estado por aquí Hasta el otro día Que ahora está en Galicia Elena y yo Y no se pueden ustedes Imaginar las de cientos Cientos y cientos De personas Que vamos a conocer En este viaje Nos han prestado Una iglesia muy grande Hemos alquilado Una carpa Enorme Todo el presupuesto De este viaje De lo que vamos a hacer allí Pues pasa más De los siete mil dólares Y ustedes dirán Y de dónde ha salido Este dinero Nosotros no hemos puesto Ni un céntimo Todo esto lo han pagado Y subvencionado Los hermanos De la iglesia virtual Del grupo número uno Increíble ¿Por qué hemos tenido Que alquilado una carpa Enorme? Porque no tenemos Un lugar físico Donde reunirnos en México Aparte de esta iglesia Que nos han prestado Para tener un culto Y aparte de dos cenas Con mucha gente Que vamos a tener En unos hoteles Que se han alquilado Nosotros no tenemos Un local Un lugar físico Donde poder reunir A tanta gente Tenemos ¿Cuántas personas Se van a bautizar Anderson aproximadamente? Tenemos 35 personas Que nos están esperando Para ser bautizadas Unas cuantas bodas Padres que quieren Presentar a sus hijos Al Señor ¿Y dónde nos vamos a reunir? Pues hemos alquilado Una carpa Y en esa carpa Vamos a comer En esa carpa Se van a bautizar Personas En esa carpa Se van a casar Matrimonios Y vamos a estar allí Todos los días Llevando a cabo reuniones Y claro Todo eso conlleva un gasto No tenemos un equipo De sonido Hay que alquilarlo No tenemos iluminación Hay que alquilarlo Pero unos hermanos Han trabajado durísimo En un terreno Y lo han limpiado Y acondicionado Para colocar esa carpa Y para poder estar allí Y esos hermanos Han hecho un esfuerzo Económico tremendo Para que todos estos gastos Queden cubiertos Para la honra Y para la gloria del Señor Y es que Dios Es buenísimo Y es que esto No ha hecho nada más Que empezar hermanos Y esto es una señal De los últimos tiempos Porque dice la Biblia Que antes de que viniera El Señor El Evangelio del Reino Sería predicado A todas las naciones De la Tierra Ayer me llevé Una gran alegría Cuando un hermano De Argentina No sé si nos estará viendo Ahora mismo No recuerdo su nombre Me decía Hermano Le mando un saludo Desde el extremo Desde el fin del mundo Desde el sur de Argentina Allí estaba llegando También a él La palabra del Señor Y esta es una de las señales De los últimos tiempos Cómo el Señor Avivaría su iglesia Despertaría El corazón de su pueblo Para que nos diéramos cuenta De la necesidad Inmensa Enorme Que hay en el mundo De predicar La palabra del Señor Es cierto Que vendrá maldad Es cierto Que vendrán Todo tipo de calamidades Y todo lo que ya conocemos Pero en estos días Lo que me ha llamado Muchísimo la atención Es que el apóstol Pablo No solamente recibe La revelación De la aparición De la manifestación De un personaje Un líder político Con influencia mundial Que él lo llama El hombre de pecado El hijo de perdición Y también lo llama El inicuo Juan lo llama El anticristo Daniel lo llama El cuerno pequeño ¿Verdad? Y recibe otros calificativos No solamente Pablo Habla acerca Del arrebatamiento De la iglesia De la primera resurrección Y de la segunda De resurrección Y no solamente Pablo Nos da muchísima Información en sus epístolas Sobre todo en primera Y en segunda De tesaronicenses Acerca de los últimos tiempos ¿Verdad? Y además lo habla Cronológicamente Sino que además Nos da una información Interesantísima De cómo sería la gente El carácter de la gente Porque terremotos Huracanes Tsunamis Volcanes Y todo eso Siempre hemos sabido Que vendrían Serían señales De los últimos tiempos Pero Pablo Enfatiza Y vamos a leerlo En esta tarde Cómo iba a ser La gente El carácter De las personas En los últimos tiempos Y a mí me gustaría Que en esta tarde Mientras leemos La porción Vayamos analizando Y preguntándonos Si este tipo De personas Ya están Entre nosotros O es algo Que nos suena Permítame la expresión A chino Como diciendo Bueno Pablo estará Profetizando Este tipo De personas Pero este tipo De personas Nosotros personalmente No las conocemos No vivimos En este momento En una situación Como la que está Describiendo Pablo Así que vamos a leer Con atención Esta porción Se encuentra En segunda De Timoteo El capítulo 3 A partir del Versículo 1 Y vamos a preguntarnos Mientras leemos La lectura Si este tipo Si este tipo De personas Ya están Entre nosotros O no También Debes saber Esto Ya le ha venido Dando instrucciones Muy claras Muy claras y específicas Acerca de cómo Tiene que Comportarse Como pastor Al frente De la iglesia De Éfeso Ya le ha estado Hablando acerca De qué requisitos Tienen que tener Las personas Que quieren Servir al Señor Como obispos O pastores O como diáconos Que no nombre A cualquiera Que no le dé Lugar Ni responsabilidades Ni cargos A personas Neófitas Es decir A personas Que todavía No han demostrado Un mínimo De madurez De conocimiento Bíblico Personas Que tienen Sus hogares Herméticamente Cerrados Es decir No son gente Hospitalaria No son gente Preparada En la palabra Si Pablo Ya le está diciendo A Timoteo Claramente Muchas cosas Que le van a venir Como anillo al dedo Cosas prácticas Para ejercer Su pastorado En Éfeso Pero dice Pero aparte De todo esto Aparte De toda la información Que yo te he dado También tienes Que saber esto Vamos a ver Qué es Que en los Postreros días En los tiempos Finales Vendrán Tiempos Peligrosos Ahora Cuando Pablo Escribe esta carta La escribe Antes de que Finalice El siglo Primero El templo De Jerusalén Fue destruido En el año Setenta Y probablemente El único Que se enteró De la destrucción Del templo Fue Juan Porque fue el que Murió con casi Cien años de edad El resto De los discípulos Incluido Pablo Seguramente Seguramente murieron Antes del año Setenta Antes de Cristo Luego Lo que Pablo Está aquí Profetizando O Revelando No era algo Para su época Sino algo Que tiene que ver Con los Postreros días Ahora Si nos ponemos En el siglo Primero Y nos ponemos Ahora nosotros En el siglo Veintiuno Quién está más cerca Que generación Que Que parte De la iglesia Está más cerca Del cumplimiento De estas palabras Los hermanos Del siglo Primero O nosotros Que pertenecemos En la actualidad Al siglo Veintiuno Que opinan ustedes Evidentemente Nosotros Porque el dice Que esto Que va a ser La tónica Va a ser Lo normal Lo que vamos A ver A diario Es para Los postreros Tiempos Ni siquiera Pablo Vio el cumplimiento De lo que él Escribió aquí Ni Timoteo Ni ninguno De los discípulos Y dice Porque habrá Hombres Amadores De sí mismos Es decir Egoístas Egocéntricos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin afecto Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Amadores De los deleites Más Que de Dios Que tendrán Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ella A estos Evítalos Porque de estos Son los que Se meten En las casas Y llevan Cautivas A las Mujercillas Cargadas De pecados Arrastradas Por diversas Concupiscencias Estas Siempre Están Aprendiendo Y nunca Pueden llegar Al conocimiento De la verdad Y de la manera Que Hanes Y Jambres Estos son dos Personajes Que no se mencionan En el antiguo Testamento Pero mira Como Pablo Sabía el nombre De estos Estos Personajes Hanes Y Jambres Los menciona Porque dice Que resistieron A Moisés Así también Estos Resisten A la verdad Hombres Corruptos De entendimiento Reprobos En cuanto A la fe Mas no irán Más adelante Porque su insensatez Será manifiesta A todos Como también Lo fue La de aquellos Pero tú has Seguido Mi doctrina Conducta Propósito Fe Longaminidad Amor Paciencia Persecuciones Padecimientos Como los que Me sobrevinieron En Antioquía En Iconio En Listra Persecuciones Que he sufrido Y de todas Me ha librado El Señor Aleluya Y también Todos los que Quieren vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecución Mas los malos Hombres Y los engañadores Irán de mal En peor Engañando Y siendo engañados Pero tú Persiste en lo que Has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién Has aprendido Y que desde La niñez Has habido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Miren hermanos La pregunta Que tenemos que Hacernos En este momento Es Este tipo De personas Ya están Entre nosotros Si o no Para nosotros Esto es El pan Nuestro De cada día Tal vez Cuando Timoteo Recibió Esta Esta carta Esta exhortación Esta información Habrá dicho Pero Hombre Entre nosotros Hay gente Alguno Egoísta Tal vez Otro avaro Algún soberbio Pero Pablo Está hablando De una generación Que se va A caracterizar Por estas Características Es decir El carácter De la gente En los últimos Tiempo Va a ser Violento Agresivo Arrogante Soberbio Y como Dice también Un pasaje Del antiguo Testamento Llegaríamos Un tiempo En el que Todo lo que Antes era bueno Ahora van a decir Que es malo Y todo lo que Antes era malo Incluso Delito Hoy en día Es bueno Y está permitido Es lícito No hay ningún problema Entonces nosotros No tenemos que Sorprendernos De las cosas Que salen en televisión De las cosas Que oímos Porque los últimos Tiempos Van a ser Tiempos Dijo el Señor Jesucristo Muy Muy parecidos A la generación Del diluvio A los días De Noé Solamente hay que Meterse un poco En las redes sociales En Youtube En Facebook O en estos sitios Y todos los días Salen imágenes De una agresividad Y de una violencia Terrible En cualquier parte Del mundo Aquí en España En Estados Unidos En cualquier país De Europa Jóvenes que de repente Explotan Y se comportan Como auténticas Bestias Como animales Golpeándose Hiriéndose Matándose Unos a otros En las puertas De los colegios Grabando con video Y nadie Nadie es capaz De intervenir Nadie es capaz De separar A dos compañeros Que se están dando Una paliza Entre ellos Terrible Si al contrario Les incitan Como si fueran Una pelea De perros De perros O de gallos Dale Dale Más duro Y pégale Y después Lo suben A las redes sociales Como un orgullo Le he pegado A una niña Entre diez o doce Le hemos dado Una paliza A un niño O hemos humillado A una persona Terrible Terrible Y esto es Algo que se ve Todos los días Y que cada vez Lo vamos a ver Más y más Como los días De Noé Donde Dios llegó A hartarse Y a decir Basta Rompamos todo Y empecemos de cero Y para cansar A Dios A que nivel Tuvieron que llegar De maldad Aquellas personas Donde por primera vez En la historia Se juntó El mundo espiritual Con el mundo natural Y hicieron cosas Terribles Auténticos Engendros Cosas abominables Que Dios dijo Vamos a parar esto Porque como esto Continúe La perversión Va a llegar A un punto Que el Mesías No va a poder nacer De tantas mezclas Y de tanta depravación Que se está produciendo Y Dios dijo Hasta aquí hemos llegado Gracias al Señor Que el Señor Le mostró a Noé Con detalles Tremendos Una excelencia Increíble Como tenía que salvarse Él Y todos los que quisieran Salvarse Pero fueron más obedientes Los animales Para entrar en el arca Que los mismos seres humanos Los animales No se resistieron Cuando Noé Fue a cazarlos O a traerlos Para que entraran al arca Sin embargo Los hombres se burlaban Y dice Y no entendieron Hasta el día En que Noé Entró en el arca Dice que Días Minutos Antes de comenzar El diluvio Estaban haciendo negocios Y se cazaban Y hacían planes de futuro Como si nada Fuera a ocurrir Y estaba a punto De ocurrir La tragedia más grande Que jamás ha afectado A la raza humana Hasta el punto Que millones de personas Millones de personas Murieron En pocas horas Todo porque Dios dijo Basta Hasta aquí hemos llegado Y el Señor Jesucristo Que conocía Perfectamente Aquella historia Y aquellos tiempos Cuando Él habla Cerca de las características De las señales De los últimos tiempos Él dice Que serían Como los días De Noé Fíjense ¿A dónde vamos a llegar Todavía? ¿Hasta dónde va a llegar La maldad? Por eso dice la Biblia Que no tenemos Que sorprendernos Del fuego de prueba Que nos ha sobrevenido Porque en medio De esta generación Perversa Y maligna De avaros De soberbios De ingratos De impíos De corruptos De entendimiento En medio de eso Vamos a estar nosotros De hecho Ya estamos nosotros aquí Lo importante Es que nosotros No nos dejemos Atrapar Ni arrastrar Por la corriente De este mundo Sino que tengamos Nuestra base Nuestra fe Bien firme En el Señor Que preparemos A nuestros hijos En nuestros hogares En nuestras casas Para que cuando vayan A las escuelas No sean sacudidos En cuanto a la fe Sino que puedan Pararse con valor Con valentía En el nombre del Señor Y estar bien firmes En lo que Sus padres Les enseñaron ¿Por qué se creen Ustedes que Pablo Hace referencia A las sagradas escrituras Que Timoteo Había aprendido De su más tierna infancia? Porque esa enseñanza Es la que va a salvar A nuestros hijos Y a los nietos Y a los que hoy en día Corretean Y saltan Y brincan Por la iglesia Las sagradas escrituras Que han aprendido Desde niños En las clases En los campamentos Le van a dar Una estabilidad Y una firmeza Para que cuando Vivan en medio De esta sociedad Corrupta Ellos sepan Estar firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor siempre Como aquel joven Que fue llevado Ese joven Y otros tantos Fueron llevados A Babilonia Donde les cambiaron Su régimen alimenticio Sus ropas Sus costumbres Su idioma Su nombre Todo Intentaron Desprogramarlos Y hacerlos Como los babilónicos Eran Corruptos Idólatras Paganos Blafemos Etcétera Etcétera Pero dice que ellos Propusieron en su corazón No contaminarse Y es que cuando nosotros Cedemos A los A los Moldes del mundo Estamos contaminando Nuestra alma Por eso Él emplea esa palabra Que él propuso En su corazón No contaminarse Claro En aquel momento Hablaba Fundamentalmente De la comida Pero no contaminemos Nuestra alma Con películas Con conversaciones Con compañías Con lugares Con ambientes Que no son los idóneos Y que en vez de fortalecer Nuestra fe Y en vez de darle Estabilidad a nuestra vida Y a nuestra relación Con el Señor Lo que van a Es a contaminarnos Y a envenenarnos De tal manera Que al final Perdemos la sensibilidad Espiritual Y somos capaces De estar viendo Escuchando Participando De cosas Que nos Deberíamos De alejar Por eso El apóstol Pablo Le dice A un hombre Que no es un niñito De cuatro años Sino a un hombre A un pastor A este tipo De personas Este tipo De ambientes Evítalos Tú no tienes Por qué perder El tiempo En esos lugares En esos ambientes Y con esas personas Porque vas a contaminar Tu fe Y esas sagradas escrituras Que te enseñó Tu abuela Y tu madre Y esa fe Que fue traspasando De madre a hija Y de generación En generación Te tiene que ayudar En estos tiempos Difíciles En los cuales Estamos viviendo Y nosotros Estamos en medio De esta generación Ahora Si observamos Al mundo Al mundo Digamos natural Ha sido afectado Por la Por la condición Caótica Y desordenada Del hombre La Biblia dice Que cuando Dios Creaba algo Siempre añadía La expresión Y vio Dios Que era Bueno Si Dios Quedó satisfecho Cuando creó A los animales A las aves Cuando separó Las aguas De las aguas Cuando fue poniendo Orden en la creación Dice Dios vio que era bueno Estaba satisfecho Estaba Bien Con aquello Que había hecho Pero cuando el hombre Pecó La tierra Que Dios había dicho Hacía tiempo atrás Que era buena Resulta que comienzan A brotar Comienzan a salir De su interior Malas hierbas Y los animales Comenzaron a matarse Unos a otros Y eran agresivos Ya no eran Ya no eran herbívoros No comían león paja Como el buey Sino que ahora Tenía que comer carne Para poder Satisfacer su apetito Y los hermanos Se peleaban Los unos contra los otros Y la mujer Comenzó a tener Su periodo de menstruación Cosa que antes no tenía Y el hombre Comenzó a sudar Y a cansarse Y a enfermarse Y a deteriorarse Es decir Que todo lo natural Fue afectado Por la rebelión Del hombre Y hoy en día Es exactamente igual Hay leyes Que el hombre Con autoridad Con cargos Con poder Ha hecho Ha dado Que lo que han hecho Es que han afectado Al mundo Y la contaminación No es producto De Dios La desaparición De las selvas Y la desaparición Del buen clima Y del buen ambiente No es causa Ni problema De Dios Lo ha producido El hombre Porque el hombre Todo lo que toca Lo estropea Y lo rompe Por eso tuvo que venir El que llama a la Biblia El segundo Adán Porque el primer Adán Lo rompió todo El primer Adán Tuvo que ser expulsado Del jardín del Edén El primer Adán Pasó de poder hablar Cara a cara Línea directa Con Dios A tener que presentar Un animal Y quemarlo Y matarlo Para poder hablar Con Dios Fíjate que Que humillación ¿Verdad? De estar hablando Directamente con Dios A tener que derramar La sangre De un animal inocente Para que Dios me escuche Fíjate Cómo cayó el hombre En su santidad En su relación con Dios Ya no eran dignos De poder permanecer Más tiempo Viviendo en aquel lugar De armonía De perfección No tenían frío No tenían calor No se cansaban No sudaban Podían desplazarse De un lugar a otro Y claro Alguna gente piensa Que el jardín del Edén Era como Como el parque de la granja ¿No? O como el parque de Don Quijote Una cosa así chiquitita No, no Ustedes han sacado Alguna vez Se les ha ocurrido A alguien Sacar las medidas De cuánto De largo y de ancho Era el jardín del Edén ¿No se menciona En el libro del Génesis El río Tigres Y Éufrates? ¿Y eso dónde está? Eso está en Mesopotamia Eso está aquí En Irak Y no se menciona Con otro nombre Evidentemente No se menciona El río Nilo ¿Cuántos kilómetros Hay desde Irak Hasta Egipto? Estamos hablando De una extensión De miles Y miles Y miles Y miles De kilómetros Y realmente Las medidas Del jardín del Edén Tenían forma de cruz Tanto en lo horizontal Como en lo vertical Tenían una forma de cruz Y todo ese era El territorio Que Dios le dijo a Adán Cultívalo Cuídalo Disfruta de él Territorio espectacular Vayan ustedes A muchas de esas naciones Hoy en día A un calor terrible Un frío tremendo Por la noche Polvo Arena Desiertos Sequerral Todo seco Por todas partes Sin embargo Era el jardín Del Edén Donde Dios Cada día venía Y tenía comunión Con el hombre Pues todo eso El hombre lo perdió Y al mismo tiempo La creación Fue afectada Por la soberbia Y por el pecado Del hombre El hombre En vez de tener Comunión con Dios Y en vez de mantener Su línea directa Con Dios Comenzó a convertirse En un ser Ególatra Porque le creyó A Satanás Que le dijo No, lo que pasa Es que si comes Y desobedeces a tu Dios A tu Creador Serás como Dios Y Satanás Engañó Tanto a uno como a otro Y los dos pecaron Y desobedecieron Y vemos que En los últimos tiempos El hombre sigue Creyendo las mentiras De Satanás Creyendo que él Es Dios Que él no necesita De nadie Y por eso La soberbia La arrogancia El orgullo La prepotencia Todo eso es producto Todo eso es la evidencia De que ese hombre Está desconectado de Dios Que no hay temor De Dios en él Por eso son capaces De blasfemar El nombre de Dios Y por eso son capaces Los hijos De levantarse Contra sus padres Y en algunos casos Hasta matarlos Por eso vemos Cosas tremendas Cada día Porque es la evidencia De la De la caída Del hombre Moral Y espiritual Y que afecta Absolutamente A todo Pero en medio De estas Características Terribles De gente Que conocemos Y saludamos Y hablamos Todos los días Con gente así El apóstol Pablo Cuando le escribe A los hermanos De Corinto Por ejemplo Les dice Y muchos de vosotros Antes Ereis así Desobedientes Ingratos Impíos Desleales Idólatras Murmuradores Vosotros también Antes Seréis así Pero ahora Cristo Ha comprado Él los ha cambiado La vida Y ahora Habéis sido Llamados Para vivir En orden Y en santidad Con Dios Porque ese es El llamado Que tenemos Nosotros Dios nos Ha seleccionado Dios nos Ha llamado Por nombre Como llamó A Pedro Juan Santiago Como lo fue Llamando A cada uno De ellos Él nos Llamó A nosotros Y nos Atrajo Hacia Él Y ahora Nosotros Tenemos Un estilo De vida Completamente Diferente Y como Tenemos que ser Nosotros Los cristianos Porque esta Es la característica De los hijos Del diablo Esta es la Característica De las personas Que no tienen A Dios En su vida Pero y nosotros Como tenemos Que ser Vamos a ver En Gálatas Capítulo 5 Por favor Vengan conmigo En Gálatas Capítulo 5 A partir Del versículo 16 Pablo Hace un contraste Una comparación Digamos Entre andar En el espíritu Y andar En la carne Es decir Andar en obediencia Con Dios O andar En contra De la voluntad De Dios Y él dice así Andad en el espíritu Y no Satisfagáis Los deseos De la carne Que es lo que Hacen Los de la lista De segunda De Timoteo Capítulo 3 Darle lugar A la carne Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Eso lo tenemos Clarísimo Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois Guiados Por el espíritu No estáis Bajo la ley ¿Quién guía A la gente Que no tiene a Cristo En su corazón? El espíritu de Dios En absoluto No lo tienen ¿Quién es el que mueve El que impulsa El que pone malos deseos Malos pensamientos Malas actitudes En el corazón De las personas Que no tienen a Cristo? Pues La Biblia lo dice Bien claro Satanás Porque aquí O eres de Dios O eres del diablo No hay término medio Jesús le dijo A algunos judíos Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y el que peca Dice que no ha conocido A Dios Por eso dice la Biblia Que si somos guiados Por el espíritu santo Nuestra vida Tiene que ser diferente Y miren ahora Lo que dice Manifiestas son Las obras de la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Silas Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A esta Es decir Hay más todavía Hay mucho más que esto Acerca de las cuales Os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas Que dice aquí No heredarán El reino De Dios Es una ley divina Es una decisión Soberana de Dios Las personas Las personas que han decidido Vivir así Comportarse De esa manera Hablar de esa forma Llevar ese tipo de vida Adelante No van a heredar El reino de Dios Se quedarán fuera Quedarán excluidos Puede ser que algunos Digan Es que yo creo en Dios Pero el creer en Dios Como dije el otro día No es suficiente Usted puede creer en Dios Como el diablo También cree en Dios Y eso no significa Eso no implica De que usted Vaya a tomarse en serio La voluntad de Dios En su vida Entonces Pablo Dice ahora Más el fruto No de la carne Sino del espíritu Que es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Es decir Que aquí Lo que está haciendo Pablo Es sacar Una radiografía Del carácter De Cristo Pablo acaba de hablar Del carácter De los hombres En los últimos tiempos De los hombres No cristianos De los hombres Que no han sido Regenerados Por Dios el Señor Que no han nacido De nuevo Vaya Ese va a ser El carácter De esa gente Pero el carácter Nuestro Es diferente El carácter Nuestro Tiene que ser Como el carácter De Cristo Porque como era Cristo Pues un hombre Lleno de amor De paciencia De paz De bondad De mansedumbre De templanza Es decir Pablo está diciendo Así se van a comportar Los no creyentes Pero así tenemos Que comportarnos Nosotros Porque eso es lo que El Señor Espera de ti Y de mí Amén hermanos Porque los que Son de Cristo ¿Cuántos son de Cristo En esta noche aquí? Los que son de Cristo Han crucificado Fíjense el tiempo El verbo Está en pasado No dice Bueno van a crucificar Algún día Cambiarán No no Ya han crucificado La carne Con sus pasiones Y con sus deseos A la carne No se le reprende A la carne Se le crucifica Cuando usted Entiende Que cuando usted Se bautizó Bajando a las aguas Estaba Muriendo A su antigua vida Y cuando saliste De esas aguas El año El lugar que fuera Tú estabas Demostrando Que has resucitado Eso es algo simbólico Que representa Algo que Supuestamente Tuvo que haber Ya ocurrido En tu vida Porque si no ¿Para qué te bautizaste? Yo morí A mi antigua vida Lo que pasa Que esa antigua vida Esa vieja naturaleza Esa carne Como la Biblia la llama De vez en cuando Quiere resucitar ¿Si o no? De vez en cuando Quiere salir Pero dice la Biblia Que hay que crucificar A la carne Con sus pasiones Y con sus deseos Y entonces Si vivimos por el Espíritu Tenemos que andar También por el Espíritu Si es una incongruencia Decir No yo quiero vivir Para el Señor Yo quiero agradar Al Señor Pero andar en la carne No es posible Eso no se puede Eso no tiene Ninguna explicación Si vivimos Para el Señor También tenemos Que vivir En el Espíritu De Cristo No nos hagamos Vanagloriosos Vivimos en un mundo De vanidad ¿Si o no? La vanidad Está por todas partes Hermanos La vanidad Está por todos los lugares Pero nosotros No tenemos que entrar En ese juego De vanidades Y de cosas Absurdas Como me decía Hace algún tiempo Una persona Dice Es que tú más o menos Siempre vistes igual Me dice Digo claro Es que yo no soy un modelo Si yo fuera un modelo Tendría que estar preocupado A ver que me pongo el jueves Que me pongo el domingo Que me pongo Es que yo no soy un modelo Ahí me da igual Y tú tampoco eres una modelo Amén hermana Por lo tanto No tienes que preocuparte Ay es que voy a ir Con la misma falda El domingo pasado ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y voy a ir con el mismo peinado Voy a ir con el mismo zapato ¿Y qué tiene que ver eso? Que quieres tener 365 pares de zapatos Para ponerte cada día Del año uno Nosotros no somos modelos No entramos en esa vanagloria Claro Eso no significa Que no se vaya uno a arreglar Yo no estoy hablando En contra de eso Pero la vanagloria De la vida No, yo no me pongo eso Porque no es de marca Y espero que no haya Ningún ridículo Entre nosotros así Que diga Ah no, no mamá Yo no me pongo zapatillas Yo no me pongo camisa Ni me pongo esto Si no es de marca Pues vete desnudo Con el taparrabo Así de claro Cristo vestía de marca Hermano No entremos en esas vanidades Nosotros no estamos En ese mundo Irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros La envidia es terrible Como la gente se envidia Mira aquel como viste Yo me voy a vestir igual Mira aquel coche que se compró Yo me voy a comprar uno igual Nosotros ya no pertenecemos Al sistema de este mundo Amén hermanos Que dice la Biblia Que hizo sacudir La conciencia Y el estilo de vida De Moisés Mira si ustedes Vienen conmigo A la carta A los hebreos En el capítulo 11 Como bien saben ustedes Se mencionan A muchos personajes Tanto hombres Como mujeres No todos Porque el autor De este capítulo De esta carta Dice que le faltaría El tiempo Si tuviera que mencionar Uno por uno Los nombres De los hombres Y mujeres Que impactaron El mundo Con su fe Pero cuando llegamos A Moisés En el capítulo 11 Verso 23 Dice Por la fe Moisés Cuando nació Fue escondido Por sus padres Por tres meses Porque le vieron Porque le vieron Un niño hermoso Y no temieron El decreto Del rey Es decir Que si hubiera sido feo ¿No? Le salvó la hermosura Como era hermoso Lo escondo Si es feo Que se lo lleven Y me lo tiren Al río Y en vez de darle El pecho Le doy la espalda ¿No? Si usted busca En el antiguo testamento La Biblia dice Que cuando Moisés Nació Sus padres Vieron a un niño Tov T-O-V Tov La traducción No es La traducción No es Hermoso Hermoso No se dice así Hermoso Es ya fe Y ya feo En el caso Que fue una niña Dice que lo vieron Un niño Tov Tov significa Solamente una cosa Un niño Bueno Tuvieron un discernimiento Espiritual Porque vieron Que ese niño Era bueno Bueno para ejecutar La obra de Dios Bueno para que se cumplieran Los planes de Dios En su vida Bueno para ser un instrumento En las manos del Señor No dice que era hermoso Podía ser Feo Guapo O hermoso Gordito O flaquito Me da igual Pero sus padres Vieron no un niño hermoso Que probablemente lo era Sino vieron a un niño Tov Vieron a un niño bueno Algo discernieron Que se jugaron la vida Diciendo Vamos a ocultar al niño Porque este niño Es un niño especial Y dice que solamente Lo pudieron ocultar Tres meses Porque claro Imagínense ustedes Lo que es ocultar A un niño Tres meses En algún momento Tendrá que llorar Aunque hay un niño Que llora un poquito Pero Las vecinas Que tuvieron que Ver como sus hijos Morían ahogados En el río Nilo Seguramente alguna diría Mira pero la vecina No lo entregó A los tres meses Ya no pudieron ocultarlo más Pero dice aquí Que cuando Moisés Se hizo grande Ya tenía Cuarenta años ¿Se acuerdan? Cuando ya fue hecho grande Rehusó Llamarse hijo De la hija De Faraón Él era un niño Adoptivo Él fue adoptado Por la hija Del Faraón Su pueblo En aquel momento Estaba pasando El peor Momento De su historia Porque estaban Como esclavos Estaban muriendo Estaban pasándolo Muy mal Y él tiene El privilegio De ser adoptado Por la hija Del Faraón El hombre más Poveroso De la tierra En aquel momento El hombre más Poveroso Del mundo Era el Faraón De Egipto Un imperio Tremendo Renunciar A eso ¿Para qué? Para convertirme En un esclavo Para no saber Si como Para no Para sufrir Latigazos Y humillaciones Humanamente hablando No tiene sentido Pero ¿Por qué Él rehusó A todos aquellos Derechos y privilegios? ¿Por qué? Bueno es que Pablo También lo hizo ¿Se acuerdan? Cuando Pablo Le escribe a los filipenses Dice Yo era hebreo De hebreos Circuncidado El octavo día De la tribu De Benjamín En cuanto a la ley Irreprensible Y renuncié A todo eso Para ver si logra Alcanzar aquello Para lo cual Un día Cristo Me alcanzó a mí Es decir Tiene que haber Una renuncia En nuestra vida La hizo Esa renuncia La hizo Moisés Esa renuncia La tuvo que hacer David La tuvo que hacer Pablo Y la tenemos que hacer Nosotros En momentos puntuales De la vida Y él rehusó Llamarse hijo De la hija de Faraón Porque dice Escogiendo antes Ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar De los deleites Temporal Del pecado Prefiere ser maltratado Prefiere recibir Humillaciones Y latigazos Antes de gozar De los deleites De Egipto De los privilegios De ser Un hijo adoptado Por la hija del Faraón Pues sí Claro Alguno debería Pero tú estás loco Hermano Tú eres un privilegiado En la historia De la humanidad Mira a tu pueblo Mira a tus padres Mira a tus hermanos Mira cómo están muriendo De aquí no vais a salir nunca Vais a morir como esclavos Pero él dice Yo renuncio a todo esto No por algo mejor Sino para ser maltratado Bueno y quién de nosotros Hoy en día Estaría dispuesto A tomar esta determinación Porque generalmente La tendencia humana También por supuesto La nuestra Es Pues hombre Cada vez estar mejor Darle un mejor futuro A tus hijos Si puedes tener una casita Con una habitación más Poder alquilarla Poder tener ¿Sí o no? Ustedes no anhelan Estar bien en la vida Ustedes que ¿Sí o no? Pues que Moisés Tenía todo eso Moisés tenía más Que lo que tenemos Todos juntos En esta tarde Si juntamos Todas nuestras casas Los coches Los aviones Iba a decir Los aviones Bueno Alguno te puede tener un avión A lo mejor no lo ha dicho por ahí ¿No? Bicicletas Patinetas Vamos a bajar listón Vamos a bajar listón Si juntáramos todo Y trajéramos cada uno Mira yo tengo Ahorrado 500 euros Yo tengo mil Yo tengo 50 Yo tengo uno Yo tengo mil Si pusiéramos Todas nuestras riquezas Y todas nuestras Posesiones materiales En esta plataforma Moisés se reiría de nosotros Para Moisés Eso sería calderilla Para Moisés Eso no sería Nada Porque él era El hijo adoptivo Del hombre más Poderoso del mundo Un hombre que era capaz De construir un edificio Tan grande Para que lo entierren Solamente para que lo entierren Que cuatro mil años Después de haberlo construido Sigue en pie Poder ilimitado Hermanos Al faraón Se le consideraba Un dios Y Moisés Tuvo el privilegio De entrar De pie En esa familia No le faltaba De nada Tenía esclavos Tenía De todo Habido y por haber Y renunció A todo eso Para ser maltratado Con el pueblo De Dios Pero bueno Que es lo que Que es lo que le pasaba Por la cabeza a Moisés Se volvió loco Que sentía Ese hombre Por dentro Aquí lo dice En el verso 26 Esto es impresionante Porque esto es una revelación Del Espíritu Santo Que sin lugar a dudas El Señor le dio El autor de esta carta Miren lo que dice Moisés tenía Por mayores riquezas ¿Qué? El vituperio de Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta Su mirada ¿En qué? En el galardón Es increíble Nosotros yo creo Que no somos capaces Yo no soy capaz De verdad Como pastor Como predicador De sacar La profundidad De esto Que acabamos de leer En esta noche Esto es impresionante Para él Las mayores riquezas Era el vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta La mirada En el galardón Por la fe Dejó a Egipto Es curioso Porque cuando Israel sale de Egipto Vemos que salieron Físicamente Pero sus corazones Nunca salieron De Egipto ¿Se da cuenta? Físicamente Ya no están en Egipto Pero en el desierto Echan de menos La comida del faraón Echan de menos Las hortalizas Las verduras del faraón Es decir Sus corazones Los dejaron En Egipto Y dice Moisés Que durante Cuarenta años Estuvieron adorando En sus tiendas A escondidas Sin que nadie Lo supiera Pero Dios Si lo sabía Los dioses Que tenían Los egipcios Cuando ellos Eran esclavos ¿Qué te parece? Es decir Que físicamente Salieron Pero espiritualmente Sus corazones Nunca Salieron De Egipto Pero Moisés Salió físicamente Y también Cortó todo vínculo Y toda atadura Con Egipto Porque dice Dejó A Egipto Y eso es mucho más Que salir Como salieron En aquella noche No temiendo La ira del rey Porque se sostuvo Viendo Al invisible Y ese ¿Y ese quién es? Nuestro Dios Por la fe Celebró la Pascua La expersión De la sangre Para que El que destruía Los primogénitos No los tocase Por la fe Pasaron el Marroco Como por tierra seca E intentándolo hacer Los egipcios Fueron ahogados Por la fe Cayeron los muros De Jericó Etcétera 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 Es decir Lo que Pablo Habla a Timoteo Y lo que Pablo Habla a los Gálatas Es completamente Diferente Por un lado Te presenta La radiografía De cómo va a ser Nuestra sociedad Nuestro mundo En los últimos tiempos Ahí los tenemos Así que si mañana Te encuentras con un soberbio Con un avaro Un hombre Un avaro que es Una persona que está Dominada Por los bienes materiales Cuando Pablo Le dice también a Timoteo Que la raíz de todos los males Es el amor al dinero Pues un avaro Es el que tiene un apego Excesivo al dinero Es una persona Dominada por el materialismo ¿Cuántas veces Me habéis oído a mí decir Que la palabra jamor Que significa Burro en hebreo Tiene la misma raíz Que la palabra materialismo Y el Señor Jesucristo Nos da una lección tremenda Cuando entra triunfalmente A la ciudad de Jerusalén Entra montado encima del burro Como diciendo Yo estoy por encima del burro Por encima del materialismo ¿Verdad? Como hacía Moisés Que prefería huir al desierto Y pasar sed Frío Hambre Soledad E incomprensión Antes de estar en Egipto Pegándose la gran vida Gozando de los deleites Temporales Del pecado Porque el pecado Es cierto Satanás te da unos deleites Temporales Y efímeros Que no son permanentes Pero todo lo que el Señor Nos da Permanece Para siempre ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que tomar Una decisión Hermanos Tenemos que tomar Una firme determinación ¿Qué tipo de vida Vamos a vivir En estos últimos tiempos? ¿Vamos a entrar En la corriente De este mundo En el sistema De este mundo Porque este mundo Se parece mucho Al faraón Aquel que dijo Vengan Vengan Véngase para acá Esto es una maravilla Aquí hay trabajo Aquí nos Aquí Nos sobra tierra Aquí están las mejores tierras Este es el único país Del mundo Que siempre tiene agua Aquí no hay ni que orar Por el agua Aquí tenemos el río Más grande del mundo 6.666 kilómetros de largo Aquí en Egipto Se vive de maravilla Mientras ustedes en Canaán Se están muriendo de hambre Mientras allí las ovejas Se mueren de hambre Porque no hay pastos Aquí en Egipto Nos sobra pasto Por todos lados Aquí movemos así El pie Y movemos la piedra Y corre el agua Por todos los lugares ¿Qué te parece? Aquí hay agua Aquí hay trabajo Aquí hay Aquí hay medicina Aquí hay la mejor pintura Aquí ya están Los mejores edificios Aquí está el lujo A la máxima potencia Y Moisés dijo Yo no voy a entrar En ese sistema De faraón Que aparentemente Te da todo Pero cuando pasa un tiempo Te esclaviza Y Egipto Se termina convirtiendo En una jaula De oro Es como esos bancos Que hace años ¿Te acuerdas? Cuando nos llamaban Y decían Se le ha concedido A usted Un crédito Por ser un buen cliente Y tú no sabías Ni de qué banco Te estaban llamando Yo un buen cliente Sí, sí 9 mil euros 10 mil euros 20 mil euros Quiere comprarse una casa Le damos el crédito Que usted quiera Y además Le damos dinero Para que compre los muebles Y ya de paso Se compra el coche nuevo Y la gente Entraba en el sistema Del faraón Y al final Cuántos tuvieron que salir Corriendo Dejando las llaves Del coche Deudas por aquí Deudas por allá Porque es el mismo sistema Pero en vez de llamarse Faraón Póngale el nombre Que usted quiera Hoy en día Todo a cambio De nada Y tantos creyentes Ingenuos E ignorantes Entran en el juego Del faraón Y no se dan cuenta Que un día Faraón llamó Pero otro día Faraón te esclavizó Y dijo Ahora de aquí No sale nadie Y fue cuando Clamaron Fue cuando Clamaron al Señor Con toda su alma Y con todo su corazón Que Dios Llama en el desierto A un viejito Si hermano Ya tenía 80 años Moisés Y le dice Vete para allá Y sácame a mi pueblo Y tráelo aquí Que aquí les daré Leyes y estatutos Y les enseñaré Otro estilo de vida Y cuando lo sacó Los llevó A las faldas Del monte Sinaí Y entonces el Señor Le da la ley La Torá Para enseñarles a ellos A comportarse A vivir A actuar A pensar De una forma Completamente diferente A como habían sido Adoctrinados Por la filosofía Del faraón De aquella época Y hoy en día Nosotros tenemos La palabra de Dios Completa Incluido el Nuevo Testamento El famoso Sermón del monte Mateo 5 6 y 7 Donde el Señor Te dice Vengan para acá Vengan para acá El mundo te ofrece Esto 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 Y esto A eso que te ofrece El mundo Llámalo Deleites temporales Deleites temporales Que te hacen reír hoy Pero te van a hacer llorar 40 años Ahora tienes el juguete Pero ese juguete Te va a sacar tu juventud Te va a sacar tu energía Te va a sacar tus recursos Y cuando ya lo hayas pagado Te vas a morir a los 15 días Y es increíble Como hay tantas personas Que no se dan cuenta De que el sistema Del diablo Es el mismo Darte todo Aparentemente A cambio de nada Pero el diablo Es cruel Como cruel Va a ser la gente Que le van a seguir Y le van a obedecer Y por eso Nosotros tenemos Que estar preparados Porque nuestro sistema De valores Es diferente Cómo tenemos que vivir Y termino esta noche Este mensaje Cómo es la vida Qué espera el Señor No solamente de mí Como pastor Yo tengo clarísimo Cómo tiene que ser mi vida Yo lo tengo más claro Que el agua Pero me gustaría Que ustedes también Lo tuvieran Qué es lo que espera El Señor de nosotros En el siglo XXI Con la edad que ya tenemos Con los años Que ya llevamos Conociendo al Señor Cómo tiene que ser Nuestro estilo de vida Da igual si eres Cocinero, camarero Pastor, barrendero Cantante Oficinista Da igual Porque la Biblia Es igual para todos Pues mira lo que dijo El Señor hace muchos años El justo Por la fe Vivirá Es decir El justo Existirá Por la fe Mi estilo de vida No es el del mundo Preocupado Angustiado Hecho polvo Siempre preocupado Que si esto Que si aquello Que si lo otro Que si no llega Que si no puedo Que paga esto Para pagar lo otro Saca de aquí Para pagar allá El Señor dice Ustedes Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Os vendrán Por añadidura El año pasado Jamás en mi vida Yo nunca me he tatuado Ni me tatuaré Jamás en mi vida Primero porque nunca me gustó Y segundo porque ahora sé Que eso no es bíblico Pero Dios me puso Un tatuaje Dios me puso Una marca a fuego En mi corazón Y cuando estuvimos Meses con la puerta Cerrada Fue cuando más bendición Trajo el Señor A nuestras vidas Y eso nunca Lo podremos olvidar Ninguno de nosotros Hasta el punto Que hicimos cosas En pleno confinamiento Que no habíamos podido hacer En 20 años Que tiene esta iglesia Y el Señor Y el Señor nos demostró Que Él no necesita De nada Ni de nadie Sino que Él es el dueño De la plata Y del oro Y que cuando Él abre la mano Y dice Ahora No hay nada Ni nadie Que lo pueda detener Como así ha sido Y todos nosotros Somos conscientes De que la bendición De Dios Ha sido Tremenda Con cada uno De nosotros Y no solamente En cuanto a lo material Pudiendo pagar Los alquileres Y pudiendo renovar Algunas cosas Que como bien saben Ustedes se pudieron hacer Gracias al Señor Sino sobre todo En cuanto a la cosecha De almas Jamás en la vida Habíamos pensado Tener tantas miles Es que hermanos Ya hablamos de miles Miles y miles De personas Que han aceptado Al Señor En este tiempo Como nuestro Señor Como su Señor Salvador personal Personas que se han Reconciliado con Cristo Personas que han entendido La importancia De descubriñar Las Escrituras Y no depender del hombre Y tenerle miedo al hombre Que había tanto miedo En el ambiente Y hemos ido rompiendo Y rompiendo Y rompiendo cosas Hasta el punto Que mucha gente Hoy en día puede decir He aprendido en un mes Lo que no he aprendido En 20 años en mi vida Y eso lo oímos así Todos los días Hace unos días Nos escribían Nos llamaban unos Hermanos De Costa Rica Que vamos a tener El privilegio Si Dios lo permite De conocerlos en México Una familia Que se va De Costa Rica A México Y vamos a ver Cómo nos podemos Encontrar allí Con la cantidad De cientos y cientos De personas Que vamos a tener allí Y ellos han dicho Nosotros hemos aprendido Más en este tiempo Que 13 años Congregándonos En el lugar Donde estábamos Porque muchos Han experimentado El gozo De la salvación No la presión De un evangelio Envenenado Manipulado Tergiversado Sin un evangelio Que nos hace Libres Sin miedo A que tengo que dar Tengo que hacer Y tengo que dar Y tengo que hacer Para que el Señor Me bendiga Miren hermanos Sabe una cosa Todo lo que se tenía que hacer Ya el Señor Lo hizo por mí Por eso en esta iglesia Usted no tiene que poner El nombre Porque si no Me van a estropear Los sobres Cuando usted De un diezmo Una ofrenda Usted no tiene que poner El nombre Yo para qué quiero Saber lo que usted da Acaso usted sabe Lo que yo hago En la obra Acaso usted sabe Lo que yo doy Verdad que no Pues yo porque Tengo que saber Lo que usted da Queridos hermanos Somos libres En Cristo Jesús Y disfrutemos De este tiempo Difícil y peligroso En el cual No sé por qué El Señor permitió Que viviéramos No sé por qué El Señor Ha permitido Que lleguemos Hasta este punto Y que comencemos A ver Cosas que durante Siglos y siglos Han estado dormidas Pero estamos Comenzando a ver Cosas que ni Pablo Ni Juan Ni Tomás Ni Santiago Vieron Pero que el Señor Nos está permitiendo El privilegio De comenzar a verlas A entenderlas Porque yo dije El año pasado Que ahora Que he cumplido 40 años De pastor Es cuando recién Estoy comenzando A entender Muchas cosas Que desde los 17 años Vengo enseñando Y predicando A las iglesias Ahora recién Con 40 años En mis espaldas Serviendo al Señor Estoy comenzando A darme cuenta De muchas cosas Del mundo espiritual Que han estado ahí Pero que a veces No nos habíamos dado cuenta De lo cerca Que estamos De la venida Del Señor Jesucristo Quisiéramos en esta tarde Terminar esta reunión Con oración Invito a todos ustedes A que se Pongan de pie Y con nuestros ojos Si quiere Encerrados Nuestro rostro Inclinado Como quieran Le demos Gracias al Señor Porque Él nos sacó De esa lista De segunda De Timoteo Capítulo 3 Aleluya Y ahora formamos Parte de la lista De Galatas Capítulo 5 Ya no somos Aborrecedores De lo bueno Sino al contrario Ahora somos Amantes de lo bueno Y aborrecedores De lo malo Ya no somos Desobedientes A los padres Sino al contrario Honramos al padre Y a la madre Porque vemos Que es un Mandamiento bíblico Con recompensa Ya no somos Soberbios Sino procuramos Ser Mansos Y humildes Como Cristo era Ya no somos Personas que resisten A la verdad Sino al contrario Personas que aman La verdad Ya no somos Avaros Dominados Por el materialismo Sino que ahora Somos generosos Porque entendemos Que más bienaventurado Es dar Que recibir Ya no somos Gente Cruel Ya no somos Gente Reprobos En cuanto a la fe Ni endurecidos Sino ahora Queremos ser gente Sensible a la voz De Dios Y decirle al Señor Siempre Heme aquí Dios mío Heme aquí Señor Envíame a mí Padre gracias Por tu palabra Que nos abre los ojos Y nos habla siempre Señor Gracias porque Vemos este contraste Entre un hombre Que no te tiene a ti A un hombre Que te tiene en su corazón Señor queremos Que tú nos cambies La vida Por dentro Y por fuera Queremos que se manifieste Cada día en nosotros Ese fruto del espíritu Que hemos leído Esta noche Donde el amor El gozo La paz La paciencia La benignidad La fe La mansedumbre La templanza Sea lo normal En nuestra vida En nuestra familia Que nuestros hijos Sean así Como tú eras Señor Y gracias te damos Dios mío Porque sabemos Que todo esto Que está comenzando A verse en el mundo Es simplemente El inicio El comienzo De algo tremendo Que ocurrirá Que todo va a terminar Viendo tu venida Viniendo en las nubes En su nombre En su nombre De Jesús Amén Y amén Dele ese fuerte Aplauso al Señor Y a su palabra En esta tarde Aleluya Aplausos Aplausos Aplausos